¡Suscríbete al canal! No hay que saber, lo pasamos súper súper bien Así que nos vamos a Madrid, donde me enfrenté 2x2 con participantes de ese 3x3 Y fue realmente divertido ¡Vamos allá, va! Nos hemos perdido un poco, pero... Estamos llegando ya Teníamos que ir por ahí, por allá, por aquí Hemos tenido que mirar el Google Maps En dos minutos estamos ahí ¿Ya lo vemos o no? ¿No? ¡Sí! Ya lo vemos Ahora llegamos ¡Suscríbete al canal! Mi actividad aquí en el evento de ideas va a ser Jugar 2x2 con la gente que está por aquí, ¿vale? Un jugador va a ir conmigo Y dos va a ir contra mí Hay bastante nivel A ver si sale bien Y mi equipo, bueno, vamos a ver Como estáis viendo Siempre atacaba el equipo que iba contra mí primero Y los partidos eran a una canasta Había dos filas Una que te ponía si querías jugar contra mí Y una otra fila que te ponía si querías ir conmigo Aquí meto la primera canasta Ya os digo, está muy cortado El evento fue bastante largo A lo mejor estuvimos 40 minutos jugando o así He puesto mayoritariamente canastas Tanto mías como de los equipos rivales Aquí triplazo De mi compañero Y la cara de demás Buena canasta suya Y ponen el 2-1 No cuentan canastas Sino cuentan partidos ganados Como esa A una canasta Daba igual si era un triple O una canasta de dos Aquí casi me meten un canastón en la cara Pero el jugador que iba conmigo Era un tío muy grande Hacemos un pick and roll Y... Ahí bien guapo No escogíamos Ni con quién Yo no escogía ni con quién jugaba Ni contra quién jugaba Básicamente tocaba por Por orden de la fila Me intenté entrar en un caño aquí Pensaba que no tiraba Le dejó tirar Y me la meten toda la cara Así que 3-2 El equipo que iba conmigo Pues ganábamos de uno Pero aquí Otro triple Dejó tirar y nos empatan O sea, 3-3 Súper buen rollo Hacía un calor increíble Y encima iba todo de negro O sea Me moría del calor Pero como me lo estaba pasando muy bien Pues yo Yo seguía jugando Aquí hoy jugamos contra Dos chicos más grandotes A mí me postean aquí Y me sacan la ventaja Y acaba fallando Y de estos tiros que me gustan tanto A mí de media distancia Y ponemos el 4-3 De más el mejor cámara de todos Me penetra Y me hace una súper ayuda este chico Que aquí lo veréis Increíble Mirad esto La rotura es brutal Os dejo la repetición Este chico era muy bueno Era joven Pero en el torneo Los partidos que le vimos Realmente lo hacía muy muy bien Este momento Seguimos Este limpio es algo que hago siempre Y aquí lo fallo Fallo lo más fácil Estaba fallando mucho el tiro Así que intenté Hacer un tiro de media distancia Que me siento más cómodo Y la verdad que es un tiro guapo Este con medio reverso La defensa es muy buena Muy puntea Muy bien Y ponemos el 6-3 La verdad que estábamos ahí Metiendo mucho en mi equipo Y defendiendo bien Aquí la jugada es buena Pero en la defensa Mejor Tapón Brutal Brutal Y aquí nos hacen Una de las mejores jugadas Alley-oop Brutal Hace el pase El corte Y finaliza muy bien Porque no parecía nada difícil No hay nada fácil Pues sí Me quedo con cara De vaya liu Falla la entrada Voy al rebote Palmeo Pero no sé por qué Pues fallo Fiki me deja tirar Y por fin meto un triple Que no lo he metido en ninguno A lo mejor No lo habéis visto Pero a lo mejor Hice uno de 10 Y finalmente El último partido Quería hacer algo así chulo Para acabar Hago un crossover Y tal Pero no entra Y aquí digo Bueno va Pues vamos a hacer algo del show Me la paso por debajo De las piernas Y cuando he hecho Lo más difícil Lo más jodido Y una cara de tonto Se me quedó Me supera Y no acaba de entrar La canasta Y aquí así que lo acabamos La cinta Y la penetración Y acabamos Y nos rellamos El 8-4 Ahora sí Tresco Ahora sí A todo el mundo Un aplauso para Tresco Felicidades Estoy muerto Muchísimo nivel Muy divertido para mí Estar con vosotros Pasarlo así de bien Aquí en Madrid Es la primera vez en Madrid Como a Tresco Hoy Es algo reciente Y la verdad que Mucho el concepto Como más recogido Y me ha pasado así Porque Seguido Lo entiendo Vas a seguir enfrentándote A nuevos rivales Próximamente Aquí Mañana vienes No Mañana antes de aquí Estoy partiendo La canasta Y veis Haciendo Más de lo mismo Jalando con más gente Que es lo que me gusta Y con lo que me va a salir Así que Muchísimas sueltas En los equipos Aquí te expondo Alguien se la lleva Y nada más Muy bien Nosotros sí te venimos En Barcelona Te disfrutaremos Ahí también Un fuerte abrazo Para Madrid Gracias Tresco Gracias Madrid Seguimos Con el knockout Como habéis visto Madrid fue un auténtico éxito Nos lo pasamos muy bien Y la siguiente semana Teníamos el mismo evento El mismo 3x3 Pero en Barcelona En nuestra casa Vosotros mismos Lo veis ahora Bueno buenos días chavales Ahora vamos a ir al evento De Barcelona Ya estoy aquí Estoy en casa Estoy saliendo de casa Ahora mismo Voy con un microchazo Con un bolido Ferrari No lo tengáis en vídeo Tampoco Yo entiendo Que no os lo podáis permitir Es última tecnología Vamos a entrar Y os enseño Las últimas tecnologías Que tiene Tiene un volante De motor EcoBoost 260XK Si no sabéis lo que es Lo entiendo Estos son los altavoces Bus Esto Son de última generación Son muy caros Y finalmente La última tecnología Para mí la mejor De todas Es esta de aquí Arriba del techo Veis estas grapas Aquí para aguantar La tela de arriba Son de una maquinaria Noruega Que cuesta mucha Mucha pasta Os lo enseño Para fardar un poco ¿Vale? Ahora sí Ahora sí Vamos para el evento De la tarde Medio horito Estoy allí Y tengo ganas De ver a la gente En Barcelona La actividad que hicimos Fue diferente Fue un 3x3 Juntamente con Outconsumer Y demás Y demás 6xBasket Yo a Rock Lo había conocido Solo una vez Outconsumer Y es una persona Súper súper agradable Y las imágenes son suyas Aquí una entradita De Rock Como veis había bastante gente Gente que quería jugar Contra nosotros Aquí hacen un pick and roll Finalizan bien Y Rock se lleva Una buena leche Aquí hacemos Una doble defensa Demasiado A Octavon Y demás Hace una penetración Falla Pero el mismo Coge el rebote Es tan grande Que casi se lleva Algún niño por delante Nos meten un triple Triplazo Y aquí Me despisto totalmente Estoy mirando A las musarañas Y me mete un corte Y se queda solo Aquí hago un tiro De media distancia De los que me gustan a mi Pero no entra Y ellos Nos castigan Otro triple La verdad que Estamos aquí Perdiendo Aquí tenemos ventaja Con demás Contra un niño De lo mejor Diez años Le posteo Para hacer la broma Y vaya el tiro Y aquí El mismo niño Hace una bombita A tablero Y lo celebramos todos Todo el mundo Del público Nosotros Y el niño estaba Súper contento Aquí movemos el balón Penetro por el fondo Y entradita Había muy buen rollo Con la gente Aquí le hago un pase Al consumer Hace una penetración Se la da A además Y además Utiliza ahí Su físico Hace un reverso Le hacen falta Pero aún así Dos más uno Y ahora sí Y ahora sí Capín Y si el maestro Dice que aquí Se acaba el vídeo Aquí se acaba el vídeo Nada chicos La verdad que Tanto el evento de Madrid Como el evento de Barcelona Fueron brutales Si no pudiste ir Por cualquier motivo Estoy seguro Que el año que viene Euroliga, Adidas Y Andes harán más cosas Así que allí Estaremos esperándote Como siempre digo Espero que os haya encantado El vídeo Deja like Suscribete si no lo estás Activa la campanita Para no perderte ningún vídeo Y nos vemos en la próxima